¿Usted cuándo adquirió la enfermedad? ¿Cómo ha sido su vida después de todo esto? Bueno, mi enfermedad ahorita tiene cerca de 7 años, 6 años ya tratándome. Pues aquí me han tenido muy bien, me han apoyado bastante. Y sigo, pues posteriormente también me puse bien mal y aquí me atendieron en el albergue y el apoyo. No es mal del cerebro, me hicieron cirugía hace 2 años. Y ahí vamos, claro, a veces siento un poco mal, pero digo que si me cuido voy a seguir adelante. He visto a personas como las tratan y yo soy ajeno a eso, no me gusta. ¿Sí? ¿Por qué? Todos somos seres humanos, todos tenemos errores, nadie es perfecto, solamente Dios. Que Él sí puede juzgar a toda persona. No deben de ser así, más que nada, porque que pongan en su lugar ellos en uno, les gustaría que los discriminen. Yo aproximadamente llevo 4 años, apenas voy, ya entre los 4 años. Y sobre todo me siento feliz y me siento contento porque realmente todo mundo puede vivir con VIH siempre y cuando se atienda y tenga las atenciones médicas, ¿verdad? Porque realmente sin el medicamento, pues es probable que lleguemos hasta la muerte. Yo los invito a que se hagan la prueba del VIH porque realmente muchos viven con VIH y no se dan cuenta.